El monopolio y otro caso de aprovechamiento político. El miércoles pasado apareció el padre de León, un bebé de un año y medio que había sobrevivido luego de que su madre se arrojara junto a él a las vías del ferrocarril San Martín. Sin embargo, los mismos de siempre buscaron sacar rédito político de la tragedia. Veamos, esta es la realidad. Esta es otra muy buena noticia que llena de muchísima esperanza para este bebito de casi 18 meses de vida. Hace 25 días está internado en un hospital porteño. Su mamá, desesperada, hace 25 días se arrojó a las vías del tren para suicidarse. Ella murió en ese momento. Su hijito salvó su vida. Apareció el papá del bebito cuya mamá había sido arrollada por un tren del ferrocarril San Martín. Su mamá se quitó la vida en las vías del San Martín en febrero pasado. Apareció el papá del bebé que perdió a su mamá en un accidente de tren. Este nene, recordemos que había sido hallado junto al cuerpo sin vida de su madre que falleció en un accidente ferroviario en avenida Chivilcoy y las vías del ferrocarril San Martín. Esto dijo el monopolio. Hace menos de un mes una mujer con su bebé en brazos fue atropellada por un tren en la estación Villa de Boto. La mujer murió. El bebé quedó internado. Pero no aparecía ningún familiar hasta hace pocas horas cuando finalmente apareció el papá de este bebito que se llama León. Apareció el papá de este bebé internado después de este accidente terrible en el que murió la mamá. Estamos hablando del accidente de once. Se arrojó a las vías del tren para suicidarse. Su mamá se quitó la vida en las vías del San Martín en febrero pasado. Estamos hablando del accidente de once. Su mamá se quitó la vida en las vías del San Martín. León se encontró con su papá. Es el bebé que había quedado internado después del espantoso desastre de once. Su madre que falleció en un accidente ferroviario en avenida Chivilcoy y las vías del ferrocarril San Martín. Después del espantoso desastre de once.